En el momento total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia, la señora Vicefiscal General de la Nación, justamente dentro de la conversación que tuvimos, están muy tranquilos, quedan muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tome el tiempo, tome un tiempo adicional. Yo repito, nosotros no estamos buscando que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión. ¡Cafe picante!